Mis amigos, bienvenidos como cada semana a conocer la historia de las empresas dominicales, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro como es este programa. Hay una empresa que se dedica a dar apoyo a trabajar específicamente con las empresas que quieren producir energía. Nos referimos a INALSA, pero INALSA es Ingeniería y Arquitectura Sostenible. Es creada por un joven que estudió arquitectura hace muchos años, ingeniería hace muchos años, y se fue por la energía renovable. Por ahí fue donde él buscó, lógicamente, el futuro de que hoy INALSA sea una de las empresas principales en el área de energía. Ingeniero Francisco J. Hernández. Bienvenido, Francisco. Mucho gusto, Abraham. Agradezco al programa Lo Nuestro para darnos la oportunidad para nosotros llevar la idea y poner al alcance de todo y al conocimiento de los clientes que están interesados en emprender un proyecto de tipo renovable que es la energía que ahora mismo está desarrollándose y que todos los países tienen interés en continuar en la explotación de estas fuentes. Porque, evidentemente, que se han dado cuenta con los efectos irreversibles que tiene el medio ambiente de que es una fuente de energía inagotable y lo bueno de todo es que es una energía limpia. Una de las cosas importantes, Francisco Hernández, ingeniero, es que la gente quiere saber un poquito de la historia de INALSA, cómo nace esta empresa que ya por más de ocho años ha abierto una esperanza a los empresarios dominicanos que nos ven en 180 cables, en cada provincia del país hay un cable y ahí estamos viéndonos a nivel nacional. Bueno, Inalsa surge con la idea de emprender proyectos, es decir, la idea de emprendedores que a nosotros no han inculcado en las universidades y a través de las formaciones a nivel nacional, pues realmente nosotros nos propusimos qué podemos ofrecer al cliente que sea distinto y a lo que ya existe y que sea mirable con el medio ambiente. Entonces, esa hipótesis, pues nosotros teníamos una sola respuesta de confirmarla y es con las energías renovables. Si las energías renovables, desde la antigüedad se habían usado a escala muy pequeña, ¿no? Entonces, ya luego con el desarrollo tecnológico que ha ido de la mano, ha ido de la mano con el crecimiento del mundo, pues ha permitido de que esas tecnologías que anteriormente las consideraban como obsoletas y poco deficientes, pues ahora ya, pues están compitiendo con la convencional, tanto en eficiencia como en precio. Y eso es algo que nos ha ayudado, igual que todas las empresas del sector, a que los clientes que antes no podían acceder a estos tipos de tecnología, pues sí que ahora puedan y de esa forma pueden ver los resultados que están a la vista de todos. Hablan un poquito del sistema solar en el campo. Bien, la energía solar, como tal, en este país tenemos condiciones de sobra que son maravillosas, como todos podemos apreciar el sol. Bueno, entonces, la energía solar se convierte en una fuente por excelencia para el uso agrícola, exactamente. ¿De qué forma? Bueno, puede ser de distintas formas. Una finca que tenga una necesidad, ya sea energética, de cualquier tipo, ya sea para extraer agua o para alimentación propiamente dicha, pues la energía solar ahora mismo es la fuente por económicamente rentable que pueden acceder sin ningún tipo de problema. Esa energía que podemos producir en la finca, ya sea para la caza, para sus actividades domésticas, el ganado, el ganado o para la agricultura. Bueno, evidentemente que muchas personas requieren que esa energía o la puedan usar en la casa o pueden alimentar sencillamente una bomba para extraer agua de pozo y esa agua, pues, usarla en sus aplicaciones, ya sea agrícola, doméstico y demás usos. Ok. Ustedes estamos viendo las bombas en este momento. ¿Qué estamos viendo en exhibición en este panel verde bien bonito? Sí. Es algo, obviamente, representativo de que nosotros con los equipos que manejamos en el área solar, pues, podemos alimentar una bomba corriente alterna normal con energía proveniente de los paneles solares. Ok. Porque, es decir, te explico, hay unas conversiones que hay que hacer para lograr convertir las bombas en parte móvil que se pueda accionar con energía solar. Perfecto. Ya estamos en la agricultura. Dijimos ya que se puede regar el campo con energía solar y con bombas sumergibles. ¿Verdad? El campo se puede regar. Vamos ahora a la parte doméstica y a la parte industrial. ¿Qué se puede hacer con la parte industrial? ¿Hay empresas que pueden independizar su luz específicamente de la energía eléctrica con paneles solares? Sí, efectivamente, claro que sí. Ahora mismo el sector ha crecido de una forma bastante importante de que ya tenemos alrededor de 50 megavatios a nivel nacional proyectos de inyección. Es decir, hay un programa que se llama programa de medición neta y llevan a cabo todas las distribuidoras de energía que comenzó a funcionar desde junio de 2008 y que hasta ahora, pues, ha tenido bastante acentación. El programa consiste en que todas las empresas que tengan disponibilidad de espacio, pues, pueden instalar en sus techos paneles solares. Y esa energía que se genera en los paneles solares, pues, puede hibridarla con la red eléctrica, de forma de que pueden dimensionarlo, ya sea para todo su consumo o para parte de su consumo. Y esa energía, pues, estaría en intercambio físico con la energía proveniente de las redes eléctricas. Así es. Son las palabras del ingeniero Francisco J. Hernández, presidente de lo que es INALSA. Entre a las redes sociales, entre a su página para que usted vea las cosas interesantes que hacen esta gente. Y si no, llámenos al teléfono 809-372-5706. Está el teléfono en pantalla para usted comunicarse con este hombre que sabe mucho de energía renovable en la República Dominicana. Mis amigos, continúen.